Jóvenes del Perú, quiero decirles que juntos podemos lograr un cambio. Hoy es el momento de alzar nuestras voces en contra de las injusticias sociales causadas por los mismos de siempre, que nos quieren robar la esperanza de un futuro mejor. Quiero que sepas que tu vida importa, tus sueños cuentan y que tu voz hará la diferencia. Mereces tener oportunidades, crecer en seguridad y sobre todo ser protagonista del cambio. Te invito a ponerte la camiseta y enviarme tus ideas para construir juntos el Perú que todos queremos usando el hashtag HablaCamiseta desde Instagram y Facebook. Juntos impulsaremos el cambio. El Perú nos necesita hoy.